en mateo 13 34 al 35 la palabra del señor dice lo siguiente todo esto habló jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo abriré mi boca en parábolas hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo a través de este año vamos a hacer una miniserie donde yo estaré hablando de varias parábolas acerca de jesús pero el día de hoy antes de explicar ciertas parábolas quiero contestar la pregunta por qué las parábolas y lo que podemos ver al final de mateo capítulo 13 que jesús habla en parábolas y el pasaje de nuevo nos dice todo esto jesús habló en parábolas y luego nos dice y nada les hablaba sin parábola y ahora lo interesante es a quién le hablaba jesús en parábolas y la respuesta está aquí en el medio a las multitudes y el texto nos dice el propósito porque jesús en este sentido hablaba en parábolas y era para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta y aquí el texto está citando a salmo 78 verso 2 pero quiero notar algunas cosas aquí en primer lugar debido a que la parábola es a las multitudes en cuanto a la hermenéutica o como alguien predica un sermón o enseña un sermón muchos han tomado el texto especialmente la referencia aquí a las multitudes para decir tenemos que aprender mucho de jesús y qué es lo que tenemos que aprender tenemos que aprender que debemos contar historias o parábolas para que la gente pueda que entender comprender el mensaje y hay muchos en la área de homelética muchos predicadores que enfatizan esto nosotros debemos predicar siempre usando historias ahora la pregunta es porque jesús enseñó en parábolas y por eso es importante para nosotros como lectores de la biblia y estudiantes de la biblia siempre regresar y entender el contexto de cada texto y la respuesta de porque jesús habla en parábolas no sólo se se contesta un poco aquí para cumplir una profecía pero anteriormente jesús nos ha dicho específicamente porque habla a las multitudes con parábolas y para ello quiero regresarles al inicio del capítulo 13 donde jesús en primer lugar ha dado una parábola que es la famosa parábola de las semillas y recuerdan jesús habla de varias semillas que fueron plantadas y hace un énfasis en el tipo de tierra que cayeron estas semillas y después de dar esta parábola los discípulos se acercan y hay algo clave aquí que tenemos que entender el verso 10 del capítulo 13 dice lo siguiente y acercándose los discípulos le dijeron porque les hablas en parábolas y de nuevo al final del capítulo 13 vemos un resumen de todo esto pero aquí está la pregunta clave cuál es el motivo jesús cuál es la razón jesús por la cual estás hablando en parábolas y jesús da una respuesta muy vasta muy larga muy grande y es importante para nosotros entender jesús dice y respondió y les dijo porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha concedido porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrán abundancia pero a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice al oír oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane pero 18 dichosos perdón vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron quiero regresar al inicio la pregunta es por qué hablas en parábolas ahora quiero que notemos una distinción aquí los discípulos son los que hicieron la pregunta y Jesús primero responde a ellos entonces estos vosotros quienes son son los discípulos a vosotros y qué es la distinción que sucede en estos versos los discípulos son los que se les ha concedido conocer que el misterio del reino de los cielos pero luego tenemos otro grupo de personas en este texto pero a ellos a ellos no se les ha concedido y la pregunta es quiénes son estos ellos y la respuesta es las multitudes en otras palabras lo que Jesús está diciendo es yo hablo en parábolas para hacer una distinción el que las entiende las entiende porque es discípulo en otras palabras es creyente es alguien que ha nacido de nuevo pero a ellos las multitudes que oyen y no entienden no entienden porque no son discípulos y la profecía de Isaías nos recalca esta idea la profecía de Isaías es toda esta porción aquí y esta porción esta profecía de Isaías es citada para darnos a entender algo muy importante y en Isaías lo que Isaías está haciendo esto está en Isaías capítulo 6 y son los versos 9 al 10 y en este capítulo Isaías ha visto al Señor ha tenido una revelación del Señor y luego Dios habla de su ministerio y lo que Dios está diciendo a Isaías es que él va a ir a Israel y él va a profetizar pero este va a ser el resultado de su ministerio en otras palabras entre más profetice más Israel se va a cegar más Israel va a cerrar sus oídos y más Israel va a endurecerse en su corazón la idea es que entre más Isaías profetiza no va a aumentar la fe de Israel sino que los va a endurecer más y Jesús cita esta profecía para decir exactamente lo mismo del efecto de las parábolas que las parábolas para el discípulo van a abrir sus ojos van a abrir sus oídos y ellos van a entenderlas pero para el no discípulo los va a cegar aún más los va a ser sordos aún más los va a endurecer aún más y por eso Jesús de nuevo a sus discípulos les dice pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen la idea es que porque son mis discípulos ustedes pueden entender lo que las multitudes no pueden entender y cuando regresamos de nuevo a Mateo 13 el resumen Jesús ya nos ha explicado que aunque hablaba las parábolas a las multitudes esto no es un énfasis para para darnos a nosotros como predicadores que debemos contar más historias no lo que hemos visto ya en este pasaje es que Jesús hablaba en parábolas no para ser entendido por todos pero para hacer una distinción entre quien es un discípulo y quien no o para decirlo de otra manera las parábolas en parte eran juicio para los que no creían en él y este es el énfasis de las parábolas y yo quiero antes de terminar esta introducción a las parábolas simplemente darte cinco puntos para entender las parábolas las parábolas y número uno lo vimos en estos pasajes del capítulo 13 en primer lugar las parábolas están para distinguir entre discípulos y no discípulos en segundo lugar la mayoría de las parábolas como vamos a ir viendo en esta serie tienen que ver con la salvación y el reino de dios todas las parábolas del nuevo testamento tienen que ver con la salvación o aspectos de la salvación y el reino de dios otra cosa que quiero que entendamos de las parábolas es que son historias ficticias en otras palabras tú y yo cometeríamos un error si tratamos de entender los motivos de los personajes Jesús por ejemplo dice el hijo pródigo salió de la casa de su padre y si tú y yo empezamos a decir bueno yo creo que el hijo pródigo salió porque su hermano le hacía bullying o su papá lo maltrataba bueno la parábola no nos da el motivo y tú y yo no debemos buscar el motivo porque es una historia ficticia el el personaje no tiene un motivo es lo que quiero que veamos aquí son historias ficticias no son reales aunque contienen verdades reales número cuatro las parábolas son de jesús debemos entenderlas en su tiempo y su contexto y vamos a ir viendo que hay algunas parábolas que hoy en día son enseñadas para mostrar justicia social y de nuevo regresando al punto número uno las parábolas tienen que ver con el reino y con la salvación y por último punto número cinco deben ser leídas en su contexto si queremos entender las parábolas tenemos que ver qué sucedió antes de la parábola porque jesús la cuenta y también tenemos que ver qué sucede después de la parábola esto de nuevo son los cinco puntos para poder entender las parábolas un saludo y y y y y y y y y Gracias.